Y seguimos con este tema, en este caso, la opinión del gobernador de la provincia del Chaco, Oscar Domingo Pepo, quien inauguró una empresa en Barranqueras y firmó un convenio de promoción industrial. Pero, como decíamos, también dejó un mensaje el jefe de Estado provincial en torno a este 1 de mayo. En Argentina, al igual que en muchos otros países del mundo, recordamos la gesta de 1886, en la que un grupo de valerosos trabajadores, los mártires de Chicago, ofrendaron sus vidas por la tan anhelada justicia laboral, dejando una marca indeleble en la historia mundial. Esta es una fecha especial que debe unirnos en la impronta por la dignificación del ser humano y la lucha por la justa reivindicación de todos sus derechos, afirmó el gobernador en un párrafo, justamente, de este mensaje que dio por el 1 de mayo, Día del Trabajador. Todos los detalles y el mensaje completo del mandatario provincial en Diario21.tv. ¡Gracias! ¡Gracias!